Pablo, ¿tú crees que se os está dando el trato que merece la policía, que tenéis el respaldo oficial que deberíais tener? Bueno, el trato que se nos está dando por gran parte de la ciudadanía sí que lo estamos notando. Ese cariño, ese afecto que tú nos transmitías al principio lo estamos notando por una gran parte de la ciudadanía. Pero sí es cierto que por parte del Gobierno no estamos teniendo ese respaldo tan claro y tan explícito. He habido palabras de agradecimiento a la labor policial ejercida estos días en diferentes puntos de España, pero entendemos que no se nos está dejando trabajar de la forma que se sabe. No he podido ver las imágenes a través de la conexión que habéis demostrado, pero lo que vivimos la noche del miércoles en Madrid creo que se podría haber solucionado mucho antes si hubiesen dejado intervenir a nuestros compañeros de las unidades de intervención policial y de las UPRs, como saben y con todos los medios de los que disponen a su alcance. Y ya no es solo eso, sino que desde el propio Gobierno no hemos sentido todavía una condena explícita y clara hacia las palabras vertidas por representantes políticos, socios de Gobierno, de los cuales lo único que hacen es avivar esa llama y encender todavía más el odio en una parte de la sociedad. Yo quería ir a la primera parte de la afirmación que acabas de lanzar, que tienes más razón que un santo. Realmente se está sacando a las UIPs, a los grupos de apoyo de las UIPs, se les están sacando con libertad de manos dentro de la ley, por supuestísimo, como siempre habéis actuado, pero se os está dejando capacidad de actuación plena para evitar que esto vaya a más, o por decirlo de una manera un poco llana, vais maniatados y se os dice tenéis que aguantar, tenéis que aguantar al máximo y el resultado es precisamente que hay más terrorismo callejero el que debería haber. Efectivamente, tú mismo lo has dicho, esa palabra aguantar, ese verbo, es el que estamos cansados de escuchar una y otra vez en este tipo de manifestaciones violentas. No debemos olvidar esa palabra, sobre todo son manifestaciones violentas. La Policía Nacional nunca carga en una manifestación pacífica, siempre hay un detonante para iniciar esa carga. Y sí es cierto que si se dejase intervenir desde un principio y, como he dicho anteriormente, con todos los medios de los que dispone la unidad de intervención policial, seguramente pudiésemos evitar muchos de los daños, muchos de los destrozos, muchos de los saqueos que hemos estado viviendo estas últimas noches. Quiero recordar, Pablo, corrígeme si no es así, que vosotros intervenisteis, de hecho, para defender a compañeros vuestros, a los cuales, de hecho, se les intentó expedientar, e incluso echar del cuerpo por algo que había ocurrido alrededor de una protesta que había habido por el tema de la equiparación de vuestro sueldo al de los Mossos en las cercanías de la casa de Pablo Iglesias. A mí me llama la atención, conseguisteis al final librarlos de esta sanción y del expediente, pero a mí me llama la atención la dureza con la que se trata a gente como vosotros, por parte de un representante de ese gobierno, nada más y nada menos el vicepresidente, que alardea del escudo social. Y luego, sin embargo, cuando vosotros saléis a defender la ley y el orden, dentro plenamente de la capacidad legal, dentro de la exigencia constitucional, se os deja vendidos y se acaba defendiendo a los agresores. Oiga, en su casa, una protesta a 70 metros de su casa, respetando todos los cauces legales, intentan expulsar a la gente de la policía y, sin embargo, usted defiende a aquellos que destrozan la convivencia de todo el país. Es curioso el doble rasero, ¿eh, Pablo? Sí, efectivamente. Ya lo he venido diciendo a lo largo de toda esta semana, que ese doble rasero, esa diferente vara de medir con respecto a la libertad de expresión, nos sorprende enormemente. Nosotros, gracias a Dios, hemos conseguido que se archivasen esos expedientes de los que tú hablabas de una concentración de nueve personas, nueve personas en las inmediaciones del domicilio del señor vicepresidente y de la ministra, en la cual no ha habido en ningún momento ningún tipo de violencia, ninguna amenaza ni ningún grito fuera de lugar, sino simplemente una reivindicación de equiparación con las policías autonómicas. Eso desembocó en un expediente disciplinario y, primero, una denuncia que el juzgado archivó porque, lógicamente, era inviable completamente. Entonces, no entendemos cómo a nosotros se nos quiere sancionar vía administrativa, en primer lugar, y luego vía interna, por régimen disciplinario, por esa manifestación pacífica en todo momento y de nueve personas. Y estos hechos, estos altercados que estamos viendo, como tú has comentado, que no respetan las leyes, que no respetan a nada ni a nadie y que se llevan por delante todo aquello que se encuentra en vehículos, motocicletas, coches, escaparates, incluso todo lo que hay dentro de esos comercios, saqueando los mismos. No entendemos cómo se puede defender este tipo de actitudes. Toda manifestación es legítima, pero esa legitimidad se pierde en el momento en el que se destrozan todos estos efectos, estos vehículos, estos comercios y se atenta contra los derechos del resto de ciudadanos. Pues, Pablo, un abrazo enorme y te reitero ya no solamente el reconocimiento de vuestra labor, sino el agradecimiento. O sea, tenedlo muy claro, independientemente de lo que os diga el Gobierno, yo estoy convencido, la inmensa parte, la mayor parte de la ciudadanía está absolutamente volcada con vosotros. O sea, estoy absolutísimamente convencido. Y cuanto más hagan demostraciones como las que están haciendo, de hecho, estoy convencido que más contaréis con toda la simpatía y con el cariño de la población. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo para todos y muy buena tarde. Un abrazo, Pablo. Una persona que sí que dice lo que está pasando...